hola amigas amigos cómo están bienvenidos espero estés muy bien y si no pues distráete un rato aquí conmigo olvidémonos un poquito de esa preocupación aquí en el jardín vamos a trabajar un poquito con esta silla es un reto el que vamos a hacer en este vídeo fue invitada por mi amiga martina en el canal como todos los días cotidianos ya me tardé bastante a bastantito que ella me hizo la invitación a participar así que de eso se va a tratar vamos a ver cómo me queda amigas así que quédate conmigo ponte cómoda y lo vamos a ir haciendo y a ver al final me dicen si les gustó o no les gustó el resultado esta silla vieja estás bien sucia no la voy a pintar la voy a limpiar porque está bien sucia la vamos a limpiar yo ya le metí este cajón allí que me va a servir como tarima lo que estoy pensando es de que no más limpiarla no la voy a pintar lo que sólo la voy a limpiar y de ahí le voy a ir colocando las plantitas y vamos a ver cómo se va a ir viendo y al final vamos a ver el resultado si nos quedó bien o si no nos quedó bien ahí les invito siempre a que me comenten al final del vídeo que te pareció suscríbete si aún no lo haces regálame un like activa la campanita para que cada que suba un vídeo nuevo youtube te avise no lo haces regalame un like activa la campanita para que cada uno se va a limpiar la campanita para que cada uno se va a limpiar y Gracias. ¿Terminamos, amigas? Miren, así es como se ve el resultado final. De lejos se ve así. Ahorita nos acercamos para que vean más de cerca. Esto es tela de coco que le metí ahí para que no se vea el cajón que le hace tarima a las macetas. Le coloqué suculentas en el asiento. Y las decoraciones que le puse para que le diera otra vista. Un conejo, un rótulo de girasoles, aunque no tenga girasoles. Le quise poner ahí su rótulo. ¿Qué les parece? Coméntenme, ya estamos llegando al final. Entonces, amigas, gracias por haberse quedado conmigo a realizar este bonito reto. Me gustó bastante. Gracias por la invitación, amiga Martina. Espero que les haya gustado. Yo me despido. Y si Dios me lo permite, nos veremos pronto en un nuevo video. Cuídense mucho. Adiós.